La parte de las protagonistas en este domingo de Acá estamos, este festival que se va a estar realizando. Vemos un adelanto. Bueno, les interrumpimos en pleno ensayo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, perdón por las pintas, un poco sudadas, pero... Bueno que podemos, pero estamos acá fuertes, fuertes y prontas para este domingo. Están preparando un show juntas. ¿Qué significa para ustedes cuando les llegó esta propuesta de presentarse las dos? La verdad que es muy lindo. Con Sol ya habíamos colaborado en Pibas en 2020, entonces fue como una oportunidad de volver a hacer lo mismo. Es muy hermoso poder generar este show crossover en el que vamos a compartir canciones de nuestro repertorio. Para este espectáculo me parece que es fundamental mostrar eso, la potencia entre artistas mujeres acá locales que hacen que todo crezca. Y bueno, esta propuesta que nos llega, somos el único espectáculo de este domingo que somos dos artistas en un mismo espectáculo. Y sí, fue muy sencillo elegir las canciones de nuestros repertorios, preparar alguna cosa, alguna canción extra también que nos gusta mucho interpretar y quisimos representar con el espectáculo y el repertorio, el espíritu del festival. Vamos a repasar alguna más de las que van a estar cantando. Sí, bueno, va a estar Vanessa Britos, Aus Padilla, Sofía Elves, Katherine Bernes, Laura Canoura, van a estar Lali y Daniela que son como también una gran expectativa para el show. Bueno, los que quieran comprar las entradas, vamos a repasar lugar, día, todo para que nadie se lo pierda y el precio de las entradas. Sí, bueno, las entradas salen 400 pesos, yo creo que es una linda oportunidad para ver una grilla de artistas y muchos shows por una suma bastante accesible, por Ticantel y bueno, es una entrada general, o sea que el festival abre sus puertas a las 15 horas, vayan lo más temprano posible para estar lo más cerca del escenario posible y bueno, a partir de las 15 arranca la música. Es este domingo 19, bueno, en la Rambla de Punta Carreta se va a estar armando este escenario monstruoso que ya está armado, en realidad ya pueden pasar a verlo y bueno, los esperamos y las esperamos a todas ahí el domingo. Muchas gracias a las dos y que la rompan. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes y un saludo para todos ahí en el piso. Gracias.